El Centro de Salud con Servicios Ampliados del municipio de Yagualulco se localiza a casi 50 kilómetros de la capital veracruzana. Esta obra se supone beneficiaría a más de 80 mil veracruzanos asentados en la región montañosa de Jalapa. Sin embargo, y gracias al olvido del gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez, hoy en día los muros que comprenden a esta obra negra lucen renegridos, frágiles y llenos de humedad. Su deterioro es evidente. Hace más de nueve años, habitantes de Yagualulco gestionaron la construcción del Centro de Salud, pero desde la llegada de la Cuarta Transformación, la obra está parada y solo se puede apreciar las largas tiras de varillas oxidadas que están ensambladas en las paredes de ladrillo con humedad, los largos pasillos llenos de agua estancada, lodo y basura. Por lo que de seguir en el olvido, los habitantes temen que esta obra de más de 80 millones de pesos pueda quedar inservible. Por eso nosotros estamos exigiendo que continúe esa obra y que se apliquen esos recursos que se destinen pensando en el bienestar aquí de los ciudadanos ayagualulquenses y que se le brinde esas condiciones indispensables para la salud. Asimismo, Hugo Rafael Rivera Zabaleta, habitante de Yagualulco, recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador durante campaña recorrió la obra y la llamó el Elefante Blanco, por lo que se comprometió que en su gobierno se iba a rehabilitar el CESA. Sin embargo, a cinco años de su administración, la obra sigue abandonada. Le hacemos el llamado a las autoridades que por favor hagan conciencia de que es un hospital para que la demás gente pueda aliviarse. Hay señoras que a veces dan a luz hasta dentro de los mismos carros y pues en realidad sí es muy importante que se construya esta obra, ya que pues están muy lejos los hospitales. Por su parte, Bernardo Rivera, otro de los habitantes, detalló que la obra no tiene techo, además de que el material que había fue robado y a pesar de que se han hecho varias movilizaciones y gestiones a las dependencias correspondientes y al gobierno del estado, no han tenido respuesta. Realmente las condiciones, no solo en este municipio, sino que en otros lugares también hay, en todo el estado hay algunos hospitales que también se encuentran en obra negra como el de Ayahualulco. Realmente mucha gente de las comunidades prefiere morir en su casa porque no cuenta o no tiene dinero para pagar un hospital privado y pues sí realmente es muy importante esta obra. Cabe destacar que esta obra sería de gran impacto para los municipios como Cozautlán, Ishuacán, Jico, Perote, Ayahualulco, por mencionar algunos. Informo para Canal 6, Itzen Miranda.